Prischa se siente. Hey, yo, DJ Tres, go. Tengo todos los estilos, papi, cual tú quieres. La situación es difícil y aguantado no puedo. Salgo un minuto la misma, de que si yo no quiero. Por favor, mírame, mientras te soy hablado, ¿a quién soy? Hoy, iconizando por tu avión, ¿cómo te explicas en el corazón que hoy te va? ¿Cómo te ensino de que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta que desde hoy ya no estarás más con tu amigo?